Hola, hola amigo del canal, así fue la reacción de Kylian Mbappé tras el tercer gol del Newcastle en un partido muy difícil para el PSG donde lo está perdiendo 3 a 0 con un gol de Miguel Almirón y ahora lo pierde Proyores con Marquinhos y Donnarumma. Nos vemos, suscríbanse.